Los defensores de la pseudociencia rechazan con amargura la metodología científica y alegremente ignoran a propósito la evidencia, y sus líderes incluso admiten esto abierta y públicamente, porque en realidad predican que no solo deberíamos hacer proclamaciones positivas de completa convicción incluso sin la menor indicación, sino que también deberíamos rechazar automáticamente, sin consideración, todo lo que encontremos que no encaja con su parcialidad preconcebida. Debemos ver el mundo a través de nuestros lentes bíblicos. Tenemos revelación de uno que dice, yo sé todo, siempre he estado ahí, esto es lo que pasó en el pasado, así que cuando tomamos esta revelación y nos ponemos nuestros lentes y vemos la evidencia, podemos decir, ¡ah! Ahora entiendo, los fósiles no pudieron formarse antes del pecado, no había muerte sin pecado, hubo un diluvio, esto se conecta con la geología, Dios hizo distintos tipos de plantas y animales, esto con la biología, y así sucesivamente. Así es como se prueba que el creacionismo realmente es voluntariamente ignorante y deliberadamente deshonesto, porque aquí hay otra admisión de que no les importa lo que la verdad realmente es, solo quieren creer lo que quieren creer, y si esto no resulta ser verdad, entonces no quieren saber lo que es la verdad, y a veces incluso admiten eso también. Bien, yo seré el primero en admitir que los creacionistas ven la evidencia desde una perspectiva parcial. ¿Evolucionistas estarían dispuestos a admitir que también ven la evidencia desde una perspectiva parcial? La religión es parcial por definición, por eso se apoya en la propaganda, pero la ciencia descarta la propaganda porque elimina la parcialidad por diseño, debe hacerlo porque es una investigación, no una conclusión predeterminada como la religión, así que cada proposición debe ser evidencial y potencialmente falseable, y debe estar sujeta a un perpetuo ataque de pruebas irrestrictas independientes, en donde todos y cualquiera que piense que puede, es bienvenido a tratar de encontrar y exponer algún error para corregirlo. Los creacionistas no someten sus creencias a nada de eso porque no están interesados en averiguar lo que es verdad, quieren defender sus creencias preferidas ya sea que sea en verdad o no. Miren, el punto final es que la respuesta creacionista es que Dios así hizo las cosas, eso es suficiente para mí, hombre, él solo, eso está bien, no necesitamos el respaldo de la ciencia, y ese es el detalle con la perspectiva bíblica, no tiene que ser explicada por la ciencia, yo he elegido creer en el Dios de la Biblia. Ahora, el evolucionista elige no creer en el Dios de la Biblia, hemos elegido creer, ambas son cuestiones de fe. La ciencia es necesariamente racional y empírica, eso significa que lo que sea que creemos no es cuestión de elección, es una condición obligada impuesta sobre nosotros por nuestro conocimiento de la evidencia, y esa posición solo cambiará de acuerdo con nuestra comprensión. Bueno, piénsalo, muy poca evidencia, fe ciega, eso es todo lo que nos queda, no hay una pizca de evidencia en ningún lado, nada. Si no hay evidencia para una noción en particular, entonces no hay razón para creerla tampoco, bien pudo haber sido imaginada de la nada porque no tiene bases en los hechos, solo podemos proclamar una creencia positiva si tenemos suficiente evidencia para sustentar solo eso y ninguna evidencia en su contra, incluso así solo podemos aceptarla tentativamente, porque si la evidencia futura llega a confirmar que estábamos equivocados, entonces nos veremos forzados a cambiar de parecer en concordancia con los hechos aunque no queramos. La defensa de la fe no funciona así, se apoya en la apología, la rama de la teología preocupada con el refuerzo y promoción mandatorio de la fe en una doctrina religiosa particular, y la defensa obligada de esa creencia al sistemáticamente racionalizar o negar alguno o todos los argumentos que se pueden hacer en su contra. Déjenme explicar cómo funciona, en realidad es muy fácil, Dios lo hizo, explica todo al explicar nada. Dado que la magia está exenta de todas las reglas de la naturaleza o lógica, piensan que eso significa que cualquier cosa que parezca imposible de algún modo les da la razón, por el contrario, cualquier cosa que pueda implicar lo contrario puede ser inmediatamente desechada como por una reacción de reflejo con la frase, ¡Eso no prueba nada! Virtualmente toda la apología anti-ciencia está compuesta de variantes de estos dos comentarios descerebrados, agregados a la usual propaganda de ruegos emocionales inflamatorios, cuentos chinos, intolerancia mezquina, incredulidad y apelaciones a la autoridad. No importa qué tan científica, qué tan comúnmente creída o qué tan aparentemente funcional o lógica pueda parecer, ninguna evidencia de ninguna clase puede ser siquiera considerada si contradice las historias sagradas, las cuales, insisten, deben tener prioridad en el evento de cualquier conflicto aparente. Su posición es por completo deshonesta, y eso es todo lo que la ciencia no es, porque es una posición a priori, la cual nunca debe ser cuestionada seriamente, corregida o rechazada. Deben defender sus nociones preconcebidas porque tienen prohibido bajo pena de un destino peor que la muerte, siquiera considerar que podrían estar equivocados, y deben mantener esa creencia sin importar qué tan equivocados obviamente estén. Aun cuando saben que están mal, tienen que fingir de todos modos. Su posición es la definición de una mente cerrada, no es una búsqueda de la verdad. Por lo que resta del programa, vamos a ponerlos aquí donde estoy sentada, en la silla del jurado. Pero esta vez van a escuchar los hechos acerca de la evolución contra la creación, no la versión de los medios, ni buenos deseos, ni la perspectiva parcial de una minoría científica. La verdad es que han sido despistados, estafados, engañados. No hay necesidad racional para la apología y la ciencia la rechaza. La evolución no nos es sagrada. La defendemos solo porque es evidentemente cierta. Políticas supersticiosas han hecho de la evolución único no es necesario para la defensa del método científico, el cual es el verdadero objetivo del fundamentalismo religioso. Pero sus intentos ruines de menoscabar a la ciencia también erosionan su teología progenitora más de lo que el ateísmo lo ha hecho. Porque si tienes que mentir para defender tu verdad, entonces no era verdad desde un principio. Y el creacionismo obviamente no es como la verdad y no le gusta la verdad. Es por eso que tampoco les gusta la libertad de expresión. Donde la ciencia invita a la inquisición crítica mediante revisión comunitaria, la apología depende de aserciones unilaterales basadas en nada y defendidas solo con censura. Por ejemplo, si googleas questionevolution.com, ya sea en la web o en el grupo de Talk Origins, verás que, y hay que darles el crédito, su administrador una vez aceptó ser host de un link a una página externa con una colección de refutaciones desde la perspectiva evolutiva. Sin embargo, y a pesar de que pasaron varios meses, su página principal aún decía estas preguntas siguen sin ser contestadas por los evolucionistas. Así que lo presionamos para que corrigiera ese error y dijo que lo haría cuando tuviera tiempo. Pero eso fue hace varios años y su sitio web sigue contando la misma mentira. Todo lo que hizo fue silenciosamente remover los links de todas nuestras respuestas para así poder fingir que no existen en vez de corregir sus falsas acusaciones. Para otro ejemplo, alguien tan estúpido como para seguir promoviendo a Kirk Cameron compró un dominio en mi nombre con todos los tags aplicables a mí en un obvio intento de redirigir a los motores de búsqueda buscándome a mí. Por supuesto, no hay forma de postear comentarios en el sitio ni de contactarlos para corregirlo, así que usan esa página para postear falsedades idiotas deliberadamente tergiversando mi posición. Es tan loco que a cierto nivel deben saber lo mal que está todo eso, pero no les importa la exactitud y ya los hemos escuchado declarar que tampoco les importa la evidencia. Han asumido sus conclusiones sin ella y admiten que nunca cambiarán de parecer por ella, pero a veces se contradicen y fingen lo contrario, si piensan que tienen algunos datos de su lado. Yo tengo, tenemos huellas de humanos con dinosaurios en Dakota, tenemos dinoglifos desde el lago en el bosque en Ontario hasta Perú, los dinosaurios son dibujos de nativos, dibujos de nativos de tiranosaurios, claro, así como hay dibujos de nativos de todo tipo de criaturas fantásticas. Sí, pero estas no son fantásticas, son consistentes y no es porque no sepa nada, sino porque lo sé es que soy creacionista. Lo que este creacionista no sabe es que acaba de citar falsificaciones reconocidas como si fueran evidencia. Muchas de las afamadas piedras de Ica han sido creadas recientemente y arregladas artificialmente como parte de un timo financiado por un antista peruano buscando defraudar turistas ingenuos. Algunos de los timadores involucrados han confesado su parte en este crimen. Incluso otros creacionistas rechazan esto, incluso los criptozólogos, aquellos quienes más desean creer en la persistente existencia de paleofauna extinta, hasta ellos dicen que pueden probar que estos artefactos no son en realidad representaciones antiguas de dinosaurios. Answers in Genesis.org, un líder en la resistencia apologista contra la ciencia, también admite esto. Los fundamentalistas nunca han expuesto un solo fraude evolutivo o conspiración científica desde que su descerebrado movimiento comenzó, pero han perpetrado muchos de cada uno. Algunos sitios que apoyan a la ciencia tienen largas listas de los timos creacionistas y de elucubraciones completamente refutadas junto con investigaciones revisadas que prueban por qué cada alegato de evidencia evangélica jamás examinada no está sustentada o es por completo errónea, sino es que deliberadamente engañosa. Los fundamentalistas religiosos rara vez corrigen algunos de los muchos errores en su información y creyentes falsos desesperados siguen repitiendo los mismos cuentos de brujas y leyendas urbanas muchos después de que se sabe que no son ciertas. Eso es todo lo que siempre han tenido y antes de la era de la información podían seguir saliéndose con la suya, pero algunos de estos fraudes y rumores ahora son tan descaradamente falsos que incluso los molinos de propaganda apologista se ven obligados a admitirlo, porque refutar las varias falacias, mentiras y falsedades de los alegatos creacionistas se ha convertido en una especie de deporte de internet. Es como dispararle a peces en un barril, porque cada cosa que los fundamentalistas han presentado en su defensa, si es que pudieron someterse a prueba, siempre han resultado ser o malentendido y enormemente distorsionado o intencionalmente mal representado. La simultáneamente más triste y más risible ironía de toda esta estúpida controversia es que estos fanáticos religiosos alegan estar opuestos a la evolución como tema de moralidad. Y mientras podemos citar docenas de ejemplos de recreacionistas políticamente influyentes claramente saben que están mintiendo acerca de la ciencia, no existe una instancia tal en la cual a científicos evolucionistas se les puede demostrar que han sido deshonestos en sus críticas del creacionismo. No hay necesidad de serlo. A pesar de intentar engañar las aserciones sin bases y la división política producida por el movimiento creacionista, la verdad es que nunca ha habido un solo argumento exacto verificable de evidencia indicativo de creación milagrosa por sobrevolución biológica o cualquier otra avenida de ciencia verdadera. Ni uno. Punto. Ni tampoco ha habido ningún proponente creíble de la ciencia de la creación en ningún lado. Nunca. Porque con una excepción chiflada, todo aquel que haya publicado retórica antievolucionista en cualquier medio lo ha hecho solo de acuerdo a una agenda religiosa previa en vez de por cualquier cantidad de comprensión científica. Todos han revelado ignorancia inexcusable en los campos en los que alegan ser expertos y todos sus argumentos dependen de asunciones erróneas, parcialidad prejuiciosa, falacias lógicas, parodia ridícula, términos mal definidos, autoridades mal citadas, datos distorsionados, figuras fraudulentas o mentiras flagrantes. De ahí que solo haya dos tipos de argumentos para el creacionismo. Aquellos que son incomprobables, indistinguibles de los delirios de la imaginación y que no pueden ser indicados ni vindicados, verificados o desmentidos y aquellos que ya han sido desmentidos muchas veces, tanto científicamente como en una corte de ley.